El miércoles se jugó el partido entre Tigre y Chacarita por los 32 avos de final de la Copa Argentina, y tuvimos otro episodio repudiable que mancha la historia de nuestro fútbol. Al parecer, Axel Iván Genés, socio de Tigre, decidió en medio de una discusión entre jugadores lanzar una botella que impactó en la cabeza de Fernando Brandán, generando una contusión en el jugador del funebrero. Ahora, dejando de lado que la acción de buscar agredir a un jugador con un proyectil es nefasta e injustificable, el video del impacto de la botella en la cabeza de Brandán levantó bastantes sospechas, ya que el de Chacarita parece ver el vuelo, acercarse a la trayectoria del objeto y colocar la parte superior de la cabeza para amortiguar el golpe. Mientras que posteriormente, en la clínica en la que fue atendido, el parche que le pusieron fue en el ojo, zona que no fue afectada aparentemente. Esto despertó muchas opiniones de los protagonistas, pero ahora quiero saber qué pensás vos. Dejame saberlo en los comentarios, te voy a estar leyendo. Gracias.